Miles de fans ataviados con atuendos de sus superhéroes favoritos colmaron las salas de cine para disfrutar la premiere de Avengers Endgame, la más reciente y última cinta de la saga Los Vengadores. Tras su proyección en la pantalla grande, la secuela de Avengers, Infinity War desató la euforia de los fanáticos del universo Marvel. Varus Mervin, de 23 años de edad, llegó al esperado estreno con el atuendo de Spider-Man, sin embargo su verdadero ídolo es el Capitán América. Toda mi vida he sido seguidor de los héroes de cómics y ello surgió gracias a la colección de revistas de mis tíos. Varus Mervin, espectador. César Valdés, de 18 años, confeccionó su atuendo del Doctor Estrange para asistir a la premiere. Marvel nos da la oportunidad de soñar e imaginar a través de estos personajes. César Valdés, espectador. Avengers Endgame podría convertirse en la cinta de la empresa Marvel más taquillera de la saga. La historia de Tres Horas, dirigida por los hermanos Joey y Anthony Russo respondió a las enormes expectativas generadas. La cinta recibió la aprobación de niños, adolescentes y adultos amantes de Avengers, quienes se pronunciaron a las afueras de los complejos cinematográficos y en las redes sociales. El es. El es. El es.